capítulo 12 estos son los reyes de la tierra que los hijos de israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del jordán hacia donde nace el sol desde el arroyo de arnón hasta el monte hermón y todo el arabá al oriente seón rey de los amorreos que habitaba en esbón y señoreaba desde aruer que está la ribera del arroyo de arnón y desde en medio del valle y la mitad de galahad hasta el arroyo de jaboc término de los hijos de amón y el arabá hasta el mar de sineret al oriente y hasta el mar del arabá el mar salado al oriente por el camino de bergesimot y desde el sur al pie de las laderas del pisga y el territorio de hog rey de bazán que había quedado de los refahitas el cual habitaba en astarot y en el rey y dominaba en el monte hermón en salca en todo bazán hasta los límites de jesús y de maaca y la mitad de galahad territorio de seón rey de esbón a estos derrotaron moisés siervo de jehová y los hijos de israel y moisés siervo de jehová dio aquella tierra en posesión a los rubenitas a los gaditas y a la media tribu de manasés y estos son los reyes de la tierra que derrotaron josué y los hijos de israel a este lado del jordán hacia el occidente desde baal gad en el llano del líbano hasta el monte de alak que sube hacia seguir y josué dio la tierra en posesión a las tribus de israel conforme a su distribución en las montañas en los valles en el arabá en las laderas en el desierto y en el negev el eteo el amorreo el cananeo el fereseo el ebeo y el jebuseo el rey de jericó uno el rey de hay que está al lado de betel otro el rey de jerusalén otro el rey de hebrón otro el rey de jarmut otro el rey de lacis otro el rey de eglón otro el rey de geser otro el rey de debir otro el rey de jeder otro el rey de orma otro el rey de alad otro el rey de libna otro el rey de adulam otro el rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simrón Merón, otro. El rey de Aqzaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Meguido, otro. El rey de Cedes, otro. El rey de Jocneam, del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de dor otro el rey de goim en jilgal otro el rey de pirsa otro 31 reyes por todos